No me dejes con la palabra en la boca ¿Dónde te la hagas? Dejas con la palabra en la boca, ¿qué es por acá? Vecino, bueno Dios mío, ¿qué? ¿Hasta cuándo vivo en esta poca? ¡Hostigada! De lo mismo, de la misma misa que me dejas todos los fines de semana Que no me alcanza Me viví en esta poca, yo jamás pensé vivir en esto Me viste como yo vivía en antes Nunca me imaginé vivir en esta pobreza En esta poca Vecina Te muerda la Qué pena De verdad, qué pena que muchas veces nos dejamos llevar por cosas tan pequeñas Y no apreciamos a ese ser que por nosotros lo da todo sin pensar Nos dejamos llevar por vanidades Y nos enojamos con nuestra pareja cuando hay momentos cuando no nos pueden dar un capricho Que tan trandelamos Así es Nunca sabemos La llama del amor cada vez se haga más grande Pero qué doloroso Es que recibas una llamada Y te diga Lo que vas a escuchar ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vecina, le tengo una mala noticia Bueno, o sea, al momento Envío un hombre a la altura del saldo Aquí a unas cuadras de la casa, por favor, venga vecina ¿Qué? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso ahora? Por eso ahora que tienes a ese ser ¿Qué pasa? 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 Lauren, así… Oye y Gile. acht, escondreras de berri��時間. ¿Tiene unacurrenta, animals? ¿Qué pasa tab� раб? ¿Qué pasa, impactada? Hay unos días, confiados en death brazos, jamás le podrás decir a los ojos mirándolo fijamente, cuánto te amo, aprecia lo que tienes, si tienes a un ser querido que no está cerca tuyo, llámalo, dile que lo quieres, dile que lo amas, o si estás disgustado con alguien, pídele perdón, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para volver a empezar de nuevo, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.